Que el mejor momento para enamorarse de una persona es habiendo aprendido a estar solo. Yo decidí estar con Úrsula, no es que yo dependo de Úrsula. No, es que tú no me necesitas, tú me eliges. Exactamente. Eso, y eso es lo que tenemos que aprender todos. Y a una pareja no se le debe de necesitar. Exactamente. Finalmente, una calentura de momento es eso y nada más, una calentura de momento. Y de verdad, con el respeto de todas las mujeres del mundo, pero un culito no vale una familia ni cagando. Y esto lo puedes saber tú, que ya has experimentado algo así. Que sabes lo que se puede sentir, el hecho de perder una familia y de volver a reconstruir todo. Entonces hay que valorar. Y si, bueno, no llegan a unirse como pareja, bueno, que siga esta relación chévere. Que el intento haya valido la pena. Claro, que el intento haya valido la pena y ahí empiezan a construir desde otro lado, desde el lado de la amistad, desde el lado de ser padres, de ser equipo, porque finalmente se van a ver toda la vida porque tienen un hijo en común. Entonces qué mejor que, oye, no estoy contigo, pero me llevo bien, eres el padre de mi hijo, eres la madre de mi hijo y hay que tener una buena relación en pro del niño. Pero, ¿a qué nivel de hipocresía podemos llegar? O sea, ¿qué necesidad de cagarnos la vida? Creo que cuando te pica, te pica. Bueno, no sé, a mí no me pica. No, a mí tampoco, pero digo, cuando te pica, te pica, ¿no? O sea, ¿a las mujeres cuando están calientes les pica? ¿Sabes algo, Gabrielito? No, o sea, no digo que te pique a ti, Gabriel. Lo importante no es por qué pasan las cosas, sino para qué pasan las cosas. Uchi Bosa. Yanotti. Por algo pasan las cosas. ¡Bienvenido! ¡Buenos días, Uchi! ¡Buenos días! Buenas tardes, buenas noches. Bueno, sea el momento en el que tú decides abrir este contenido. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Qué linda estás hoy día. Muchísimas gracias. ¿Cómo? Arrancamos una semana más, arrancamos un nuevo lunes, una oportunidad para hacer nuevos planes, para agarrar los proyectos que teníamos en pendiente y ponerlos en práctica, desechar los que ya creemos que no nos convienen, que no queremos. A veces nos levantamos y queremos algo y el día siguiente ya no queremos. Pues sí, exacto, somos seres humanos, aceptémonos y está rico que suceda también todo eso. Somos seres cambiantes y eso está bien. Es parte de nuestra evolución. Así es, señor. Hay que cambiar. Así es, señor. Así que, querida comunidad, ya sabes, si tienes algún pendiente, pues vuélvelo a hacer. Oye. Tú me entendiste. Quería contarles a mi comunidad, bueno, tú ya sabes. Ahorita que acabas de decirte que quería contarle a mi querida comunidad y todo, perdóname que te corte, que hoy día estuve conversando, hoy día estuve almorzando con un amigo. Últimamente mis amigos me están llamando, me invitan a almorzar, que es lo positivo. Obviamente no me hacen pagar la cuenta. Pero me llevan a almorzar, ¿no? Para que, como yo soy el único que les tira todas sus mierdas y le dice todas sus verdades y los carajea bien carajeado. Qué miedo. Entonces, me llaman para eso, justamente. No, yo les agradezco igual, ¿no? Los me llevan a muy bonitos sitios a almorzar, muy rico. Pero, este, estoy hoy día conversando con un amigo que ahora les voy a contar, por eso te corté, no quiero ser descortés, por favor. No, ya se me fue ya la idea, ya sigue, sigue. No, pues. Ya, qué bueno, qué bueno, qué bueno, porque esta historia, Uchi, está de las que a ti y a mí nos encanta desmenuzar. Chisme, chisme, chisme. Sí, mira, mi pata es profesional, casado, con hijos, etcétera. Una muy buena posición, el tipo muy bien, todo, hasta que la mujer le descubre que había sido el brother este infiel. Ok. Un par de veces, con un par de fujas. Mira, ya con una, ya es, o sea, infidelidad. Sí, pero bueno. Las demás son la misma hueá. Entonces, ella descubre esto, ok, le hace la de San Quintín, obviamente, el escándalo. Sí, el escándalo, incluso el escándalo público, porque lo publica en el Facebook personal, porque era de la familia y todo el rollo, toda la familia se enteró. Dejó de ser cuatro paredes. Dejó de ser cuatro perillas. Y pasó a ser las páginas de Facebook donde toda la familia de ambos se enteró. Un escándalo. El tipo terminó en la clínica internado con un cuadro de depresión, con cosas que le ponían ahí a la vena. El tipo estaba mal. Se abandonó la empresa. No, fue un caos. La mujer durante meses, que el maldito, que el desgraciado, que el inmoral, que frata, pa, 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 to, pa, a, o, che, a, eh. Todo le dio, con palo le dio, le dio con palo, de verdad. A la miércoles. De pronto, Uchi sienta, un día se levantan. Pero estaban juntos. ¿Ah? Estaban juntos. No, ya separados y la mujer lo odiaba. ¿Y cómo un día se levantan? Porque todos nos levantamos todos los días. Pero cada uno en su casa. Claro, cada uno en su casa. Cuando el sol sale por las mañanas, todos abrimos los ojos. Hola, buenos días, buenos días. Se levantaron ya, se levantan. Se levantan, obviamente, cada uno en su casa, en sus vidas. Ya. Y él se entera que ella, Uchi, le había sido infiel y le mandan fotos. ¿Por qué? Tun, tun, tun. El infiel había sido un amigo de él. O sea, no un... Un conocido. Sí. Sí, pues, un conocido. Definitivamente que había sido un conocido, mi querida Uchi sienta. Definitivamente. Definitivamente. Y él, y él, y él, y él con el que se metió ella, tenía pareja, tenía esposa. ¿Cómo le gustan estos? ¿Cómo le gustan estos temas? Yo sé. Es que, escucha. Cuando me lo iba contando, iba diciendo eso, yo se lo tengo que contar a Uchi. Esto se me hace muy conocido y es muy común esa mierda, ¿no? ¿Cómo no ha sido conocido y común a la miércoles? Me suena conocido porque hay un caso que estamos viendo ahorita en los chimichimis de la tía Magari, el peluchini. Ya, esto, a ver, empecemos a hacer la división. Digo que es muy común. Lo que estamos viendo es mucha gente. Aquí recalquemos que la chismosa que ve a Peluchín, que ve Magali, si estuviese la revista de miércoles, la seguiría comprando porque la compraba todos los miércoles. Cinco soles, ¿no? Sabemos, querida comunidad, ya les he contado que ella es la chismosa de la familia. Oye, pero nosotros hemos salido, tengo, el otro día estaba haciendo limpia de la biblioteca y tenemos tres revistas o dos revistas de Magali, una de Fiorella Rodríguez, cuando ella estaba embarazada de Majo. Así que salí en la revista de la Magali. No, sí, hemos salido tres veces. Y hemos sido portadas más un par de veces. Bueno, sí, pero... Besos para Magali. Esto que tú estás contando... ¿De qué cosa? ¿Qué famoso? ¿Qué hablas? Pero espérate, pues esto que tú estás contando lo estamos viendo con Cueva, con la Pamela López, con la Pamela Franco y me falta uno. Ah, y uno nuevo con el que está saliendo la Pamela López. Y esto, si a tu amigo le ha pasado, esto es algo muy común que sucede. La buche casi me agarré en canchas que no son mías, me agarró mal parado, ¿ah? Mal parado, mal parado. A ver, voy a contar la historia, pero si me equivoco me corrigen porque así como que la línea de tiempo no la sé, pero a ver. Cueva y Pamela López eran esposos. Cueva es el futbolista. El futbolista. Desazname porque son canchas que yo no conozco. Cueva y Pamela López eran esposos. Cueva es el futbolista. Ellos tienen tres hijos, ¿ok? Pamela Franco en su momento con Cristian Domínguez. ¿Qué? ¿Qué ahora de Cristian Domínguez está con cara atrás? Oh, Jesus Christ. Oh, Jesus. Old England Toffee. ¡Oh, Carla! ¡Oh, Carla! ¿Qué pasó, amiga? Si van a hacer otro matrimonio, me vuelven a invitar, carajo, ¿ah? Por si acaso. Si hay segundo matriqui, yo tengo que ir. Amiga, amiga, ¿cómo puedes? De ahí ya voy contigo, porque cuando tú fuiste, nosotros estábamos separados. Claro, claro. Yo fui solo, yo fui solo. Vamos juntos. Ya, claro, tenemos que ir. Si hay segundo. Ya, ok. Sigue, sigue, sigue. Después, el tema Carla y Cristian es un tema muy interesante. A mí me ha dado razón. Pero escúchame. Entonces, Pamela López y Cueva se separan porque al parecer Pamela López, corríjame, ¿ah? Pamela López le descubrió... ¿Yo te corrija? No, no, le dio a la comunidad. Pamela López le descubrió... Tania, ayúdame, por favor, Gabriel, si me equivoco. Sí, porque tú también eres recontra chismosa. Sí, tú también eres chismoso. Tú también eres chismosazo. Ya, entonces Pamela López, Pamela López le descubrió la infidelidad a Cueva, que al parecer en ese momento creo que era con Pamela Franco, que Pamela Franco en ese momento estaba con Cristian Domínguez. Escucha, sí, claro. Domínguez, ¿por qué eres así, papi? Pero Dominguez con Pamela Franco y Cueva con Pamela López. Ya, ya, ya. Vamos. Ay. Cueva se metió con la dos de la. Claro, Pamela López es su esposa y Pamela Franco la llaman hoy en día la amante. Pero, bueno, sí. O sea. ¿Amante de quién? Puta, yo ya me metí una perdida. Acá me metí una perdida. Entonces, lo locaso de esto, escúchame, lo locaso de esto es que ya Pamela López y Cueva se separan, Cristian y Pamela Franco se separan. Cueva vuelve a frecuentar a Pamela Franco, ¿ok? Que era la que se metió, o sea, con la que él se metió estando casado de Pamela López. Y Pamela López, claro, como la esposa. Ok, me está dando un anurisma. Esto me va a dar, a mí me da un anurisma. Y Pamela López, como la esposa de tu amigo que hizo todo por Facebook, Pamela López salió en Magali. También mi amigo se metió con la mujer de... No, tu amigo no. Puta, mi pata también la cagó ahí, ¿no? Ya, bueno, la cosa es que Pamela López hoy en día está saliendo con un pata que está casado, estaba con pareja, padre de familia, una niña con esta chica, pero Pamela López ahora está con él, ¿no? Y de lo que ella, digamos, hablaba sobre ese dolor de la infidelidad, ella se metió en un matrimonio. Entonces estamos todos locos. Lo que decía el mango. Entonces estamos todos locos. Y el Cristian Domínguez, con la tarazón. No, pero escúchame, hay que ser... O sea, ya claro, me cago de risa, todo bien bacán con esos temas, ¿no? Obviamente. Pero, por ejemplo, lo que conversaba yo hoy día con mi pata, ¿no? Y la pregunta directa va para él. Juevón, ¿qué buscas? O sea, ¿qué encuentras que te gusta tanto? Esa adrenalina de mierda. ¿Qué adrenalina? ¿Qué adrenalina? Horrorosa. Yo la puedo entender. Negativa. Yo la puedo entender. Pero cuando tú ya eres consciente de que esto te está trayendo demasiados problemas en la vida, porque mientras que, y eso también lo he transitado, mientras que uno camina sin conciencia, sin saber, sin tener valor de la vida, de las relaciones, y transita por esto, claro, es adrenalínico, es... ¡Uh, papá, qué rico! Qué rico además porque le puede gustar a más personas. Todo bien. Pero ya cuando esto lo transita desde el lado de la conciencia y eres consciente de todo el daño que generas en tu vida, de todo el daño que le generas a las personas que te rodean, después de tener todo este conocimiento, ¿cómo carajo lo sigues haciendo? Porque, claro, escúchame, en el caso de mi amigo, volviendo a la gente que no es famosa... Fíjate, una parte del chisme me acabo de acordar de Guaynasa. Volviendo al caso de mi amigo, dos veces fue la que la mujer le encontró, ¿ok? Ya. Pero hubieron muchísisísimas más, ¿ok? Es que por eso te dije hace un rato, ya una es infidelidad, las demás ya, puta, mira, pues no sea... Y la relación anterior se rompió justamente por una infidelidad de él. Entonces... O sea, reincidente. Claro, reincidente. Entonces, ya, yo entiendo las personas que no tienen conocimiento, ¿ok? Inmaduros. Inmaduros, las puedo hasta disculpar. Pero ya una persona, incluso, ha habido gente y en este caso... Bueno, más que maduro, consienten, ¿no? Más que maduro, consienten, ¿no? Claro, porque incluso hay personas que pueden llevar terapia, que pueden ir a psicólogos, pero no tienen esa conciencia, no logran desarrollar esa conciencia y van al psicólogo, escuchan por aquí y se les va por aquí. Pero no hay proceso. No hay proceso, exactamente. Porque también el hecho de llevar una terapia psicológica cuando uno lleva algunos episodios de infidelidad, tampoco es garantía de que... Ah, mira, fui cinco meses al psicólogo, ya estoy, ya no voy a hacer lo mismo, ¿ah? Con todo el cariño que yo le tengo a Cristian Domínguez, por ejemplo, que lo quiero mucho, yo... Es muy probable que él vaya a reincidir nuevamente, porque además no ha habido un proceso. Yo, ojo, Cristian, tú sabes que yo te quiero mucho. Yo no estoy rajando de ti. Un proceso del cual hemos hablado muchas veces, que, bueno, nosotros hemos transitado a cada uno por su lado, ¿no? Del tema de estar solo. Es que necesitas, necesitas. O sea, definitivamente, Cristian sí es una persona que necesita pasar ese estado de soledad, de meterse adentro, valga la redundancia, ¿no? Mirar hacia adentro. Todas tus sombras, o sea, todos tenemos que chambear. Todos los seres humanos debemos de chambear nuestro ser. La infidelidad no es una cosa, es una de varias cosas que uno tiene que chambear. No es un error, es una decisión. Por supuesto, es una decisión, como la decisión de enamorarte. O sea, el amor, el enamoramiento, sí, ya lo sabemos, muchos hemos escuchado de psicólogos, de psiquiatras, que el amor es un estado. Dura el enamoramiento, perdón. Tres años. Dura tres años. Después de eso es, puta, la chamba, de seguir construyendo una buena relación. Y de manera individual a uno le cuesta un montón chambear en su ser y después hay que chambear la relación, ¿entiendes? Pero ahora también mucho hay un... Y sí te aconsejo, perdóname, te aconsejo, Cristian, yo no te conozco, pero lo que conozco de ti es todo lo que todos sabemos. Pero sí te aconsejo que te tomes un momento de estar solo contigo mismo. El tiempo es... Lo mejor. Claro, pero tú decides y esa decisión va a ser cuando tú te sientas listo, hayas sanado tú tus heridas, hayas sanado tus causas, tus para qué y por qué haces lo que haces. Tienes que resolver tus cosas. Y ese estado de soledad, te juro, te prometo, que va a llegar un momento si vas a pasarla para el orto, para el orto, pero después vas a empezar a encontrar el camino y te vas a ir sintiendo mejor y vas a tener las cosas más claras para ti mismo y para cuando entables una nueva relación. Y para no tú dañarte, porque definitivamente ya tú lo has cagado, pero sé también que te has sentido mal de lo que has hecho. Pero tienes que ser consciente que eso trae consecuencias y eso tienes que trabajar. Y eso se trabaja estando solo y con todos tus demonios y seguir adelante. Y aceptarte y respetarte como eres y transformar esas cosas que hay que ajustar. Yo creo, Gucci, reforzando un poquito lo que tú dices, que el mejor momento para enamorarse, esto lo hablo, es algo que yo creo, que yo pienso, que el mejor momento para enamorarse de una persona es habiendo aprendido a estar solo. Porque además también pones en valor cosas que cuando uno utiliza el amor romántico, yo lo defino de dos maneras, el amor romántico y el amor consciente. ¿Cuál es el amor romántico? El dependiente, el que tiene la necesidad de estar con una persona, el que tiene la obligación de sentirse amado, el amor de media naranja, el amor de romanticismos y no tanto el amor sólido de una relación que se respeta la libertad, en una relación donde ambas personas son libres, independientes de poder hacer y deshacer de su vida como quieran, que ambas personas toman la decisión de co-crear una realidad que no tienen. Esto es una relación sana, sin depender. Yo esto lo he dicho muchas veces y hay muchas personas que les suena mal esto y me da mucha pena, pero yo decidí estar con Úrsula. No es que yo dependo de Úrsula. No es que tú no me necesitas, tú me eliges. Exactamente. Eso, y eso es lo que tenemos que aprender todos. Y a una pareja no se le debe de necesitar. Exactamente. Y si en este momento Cristian y Carla quieren estar juntos, me parece bravazo porque se están dando una nueva oportunidad, pero una nueva oportunidad desde la verdad, desde haber sanado sus heridas, ustedes de manera personal y también la relación que tuvieron que no terminaron bien, pero si se está dando ese nuevo momento, esta nueva oportunidad, me parece bravazo, pero chambéenlo, trabájenlo, construyan una relación sana, bonita, día a día, para que lo que haya pasado ya esté sanado, curado y sigan para adelante. Porque tienen un hijo, si no me equivoco, ¿no? Sí, pero además también Cristian es, bueno, ellos han tenido una relación desde muchos años, ¿no? No, y se ve que tienen una relación pajasa. O sea, pueden chambiar juntos. Y es tan chévere poder construir una familia, es algo que cuesta muchísimo, pero es algo que ustedes lo tienen ahí, valórenlo. Bueno, sé que Carla lo valora y lo valora muchísimo. A mí me parece de puta madre... No, la Carla es... A mí me parece de puta madre que se estén dando una nueva oportunidad, pero sí creo yo que aquí lleva un poco más la responsabilidad Cristian en ser un poco más consciente y responsable con esta nueva oportunidad que él se está dando de poder formar una familia y una familia hermosa, donde este lazo que él ha buscado y ellas han buscado poder construir juntos, que este lazo no se vaya a quebrar por una calentura de momento, ¿no? Porque finalmente una calentura de momento es eso y nada más, una calentura de momento y de verdad, con el respeto de todas las mujeres del mundo, pero un culito no vale una familia ni cagando. Y esto lo puedes saber tú, que ya has experimentado algo así, que sabes lo que se puede sentir, el hecho de perder una familia y de volver a reconstruir todo. Entonces hay que valorar yo, tanto a la Carlita que la quiero mucho y a Cristian que los quiero mucho, les deseo lo mejor, guerréenla, lúchenla. El amor no es sufrimiento, las huevas, el amor es diversión, el amor es respeto, el amor es comprensión, el amor es libertad, pero sobre todo y lo primero que nada, el amor es respeto. Hay que respetarse, respetarse es ser libres. Claro, y si no llegan a unirse como pareja, que siga esta relación chévere. Que el intento haya valido la pena. Claro, que el intento haya valido la pena y empiezan a construir desde otro lado, desde el lado de la amistad, desde el lado de ser padres, de ser equipo, porque finalmente se van a ver toda la vida porque tienen un hijo en común. Entonces qué mejor que, oye, no estoy contigo, pero me llevo bien, eres el padre de mi hijo, eres la madre de mi hijo y hay que tener una buena relación en pro del niño. Yo creo que ambos tienen algo que es indispensable para poder enrumbar un camino así. Ambos son inteligentes, ambos tienen la decisión y tienen la disposición de poder co-crear algo distinto, algo nuevo para ambos, que les sea beneficioso a ambos y que los mantenga en paz a ambos. Entonces, pa'lante. Nos fuimos en floro con la Cristian. Oye, sí, eso sí. Pero escúchame. Mira, en tu mundo de chismos, chismos se refería, eso sí me sorprendió muchísimo por toda la historia que además yo conozco de ambos, ¿no? O sea, y que eso se ha dado... Yo no estoy muy cercano a los chismes. M.A. Cris. Pero ella es mi polo al chisme, mi cable al chisme. Pero para cerrar el tema, ¿no? Y de parte de Pamela López es lo caso porque te... O sea, contaste tu dolor de que te habían sido infiel y tú te has metido al parecer en una relación. Y andate ahí con otro, Uchi. Mientras que llorabas y te hacías la digna, habías estado ahí en perreo, en trekking, trekking, trekking a otro. Pero un otro con pareja, de lo que ella se quejaba que le habían hecho, ella lo está haciendo. O lo hizo y ahora, bueno, el pata ya se separó, ¿me entiendes? ¿A qué nivel de hipócritas podemos llegar los seres humanos? Porque eso, ok, lo hemos visto en la chica, ok, ya, perfecto, hipócrita. Pero es muy común en los hombres también, Uchi, eso, ¿ah? Ah, pero por sufa. O sea, olvídate. Pero por sufa. Pero ¿a qué nivel de hipocresía podemos llegar? O sea, ¿qué necesidad de cagarnos la vida? Creo que cuando te pica, te pica. Bueno, no sé, a mí no me pica. No, a mí tampoco, pero digo, cuando te pica, te pica, ¿no? ¿Cómo sería esto? Esto, o sea, ya es una pregunta. Cuando estás, ¿no? Así. Abrió mi curiosidad, ¿no? Horny, horny. Esto de que pica, ¿de dónde sale esto? O sea, ¿a las mujeres cuando están calientes les pica? ¿Te pica? ¿Les pica esto? ¿Tú sabes algo, Gabrielito? No, o sea, no digo que te pique a ti, Gabriel. No, pero no te pica como que te pica. ¿Y te pica el brazo? ¿Por qué te rascas el brazo? No, no, pero porque estoy tratando de sentir si te pica el brazo no te pica. No, estoy caliente. Uy, Cris, estoy caliente. No, no te pica. Mira cómo me pica el brazo, Cris. Te puede picar si tienes un piojo por ahí, no sé. ¿Un piojo en los huevos? ¿O en la cúcara macra? Sí, te le fue. ¿Un piojo? Ya nos fuimos malazos. No, chica, tú ya me estás hueveando. Nada que ver. No fuimos malazos. No puede haber piojos. Creo que ladillas. Pero piojos también. Sí es pelo, es cabello. Es bello. Ya, pues. Sí, puede haber piojos. O sea, es Cris. No, puede haber piojos. Bello. ¿Puede haber piojos en la de abajo? ¿Por qué le viste la cara a Tania de piojos? No, estoy haciendo así la de abajo. ¿Cómo le viste la cara a Tania de piojos? Ya, bueno, esa fue mi investigación. Sí, no, o sea, me abrió esa pregunta porque no sé, ¿de dónde viene? Déjame tu comentario acá abajo si es que tú sabes de dónde viene este término cuando uno está caliente, que dice... Ah, sí, son ladillas. O me pica. Las ladillas son piojos púbicos. Púbicos, claro. También conoció como las de, son insectos parasitarios que se encuentran en la zona púbica o genital. Claro, el piojo es el de la cabeza, como la liendre. La liendre también es de la cabeza, pero no puede estar en liendres en el ojete, por ejemplo. Yo de chivola tenía un montón de piojos. Uy, era delicioso porque me sacaban las liendres y los piojos así, así, rascaban. Y así, así. Y una vez me caminó un piojo por la frente. Ay, no, qué sagrada. Rico. Y me escondía con mis amigas detrás de la caseta del guachimán en el colegio. Uy, qué sagrada. Y nos despiojábamos, así como monitas. Jamás he tenido esas. O mi perra que tenía pulgas y coleccionaba las pulgas de mi perra en un frasco y las veía así. ¿Qué? O si no, las mataba en un papel periódico y con mi hermana hacíamos competencia que mataban más pulgas. Y era delicioso porque eran gordas y era como, uy, reventó. Y donde yo vivía, en las torres de Matambo, habían dos perros, Carachito y la negra. Y Carachito tenía un montón de pulgas, pero gordas y marrones, claro. Así eran deliciosos, así, sus ojos bien marrones, igualito. Tú debiste de venir con un USB que me advirtiera todo este tipo de cosas. Porque, claro, ya con los años yo recién voy entendiendo aquí muchas de las vainas, ¿no? ¿Cómo vas a tener pulgas en un pomo? Puta, ¿qué es? Para ver cómo saltaban, plin, plin, plin. Y de ahí, por falta de oxígeno, plin, plin, plin. Ah, no, eres maniática esquizofrénica, una cosa así. O sea, te gusta ver el sufrimiento del animal. Era experimental, era para la ciencia, para ver. ¿Y no te bañabas? ¿Qué tiene que ver? Como tenías piojos, usualmente los cochinos, nada más. No, sí me bañaba, pero en mi colegio todas éramos piojosas. ¿Cuál es el cochino se estaba? No, yo olvida, no, ahí sí, olvida. Yo he sido y pulcro, pulcro, pulcro. Yo, mientras que veía... A Majo le hemos encontrado una vez un piojo. Y tenía dos añitos. Le terminamos la cabeza. Dos o tres añitos. Le rapamos desde el talón. Pelar, pelar. Este, yo, mientras veía las mil y una de Carlos Álvarez... Te sacaba los piojos. ¿Perdón? La aladilla, la aladilla. Voy a vomitar, se me devuelve ahorita. Este, mientras que veía las mil y una de Carlos Álvarez, yo me pasaba el programa entero, Uchi, sacándole lustre a mis zapatos. ¡Ah, la mierda! Porque los zapatos de colegio tenían que ir espejo. Yo tenía que verme en el zapato. Por eso eres antipático con la limpieza, con tus zapatillas. La camisa tenía que estar, el cuello almidonado, camisa blanca, pero blanca esa de que te... Por eso no te plancho la camisa, porque todo te gusta así. El pantalón sin la costura del medio, pantalón bien... Hoy lo regalo, lo regalo, regalo marido, regalo marido. Por supuesto, todo esto era la reina madre. Te mando un beso a mi viejita. Mi madre nos tenía todo listo en el hombre... En mi cuarto tenía el hombre de la calle y yo. Se llamaba así, donde estaba el pantalón, donde estaba la camisa, la correa, la chompa, la chompa con insignia bien puesta. Eres una señora. ¿Perdón? Eres una señora. Y en la mañana, mi peinado de... Camilla de vaca. Peine con limón. No, con limón. Mi vieja me tiraba... Pues mi cabeza se iba... Quería que sea rubio, quería que sea rubio, que se queme. A las 11 de la mañana, ¿cómo estaba? Tenía la cabeza llena de moscas. De abeja, de abeja. Sí, oye, pero bueno, así fue mi infancia, gracias a mi madre, y creo que hasta el día de hoy mantengo estos estilos de limpieza y los mantendré. Sí. Mírame. Sí, es así. Sí, es correcto. Bueno, y hablando un poco... Sí, ya, pero para regresar un poco al tema de lo de mi amigo y lo que le dije un poco también a él, y lo que le digo a todo el mundo, si tienen la necesidad de... A los hombres, me refiero a los hombres, obviamente, si tienen... Y si le cae a las mujeres, pues también, chávere. Si tienen la necesidad de querer seguir investigando, indagando en un cuerpo, en otro cuerpo, en otro cuerpo, y en otro cuerpo, pues no creen un vínculo. Pero sean sinceros, sean honestos, sean reales, díganle a la gente qué es lo que tienen para ofrecer. Dejen las cosas claras. Dejen las cosas claras. Disfruten de la vida, disfruten de su sexualidad abiertamente, pero... Cuídense. Pero yo creo que... Pusen preservativo. No es momento de ser cagones. Y me refiero en qué sentido. Si tenemos una familia, si tenemos un compromiso con alguien, si ya asumimos ese rol, pues asumámoslo bien. Creo yo, y después de todos los errores que he cometido en mi vida, creo yo que un hombre verdadero, un hombre de verdad, es el que sabe ser feliz al lado de una mujer, el que la honra, el que la respeta, el que la resalta, el que la acompaña, pero sobre todo, sobre todo, el que la deja ser libre. Me parece que así es como deberíamos de ver nosotros a la mujer. Así es como deberíamos de ver una relación para poder estar nosotros sanos, para podernos sentirnos bien, porque es una mentira el que me diga que disfruta y que la pasas súper bien, teniendo el miedo de que en cualquier momento puede llegar un mensaje, de que en cualquier momento puede llegar una llamada, de que en cualquier momento puede llegar una fotografía y estás con tu pareja. Esa sensación, esos momentos, no, son mentiras. Eso no lo puede hacer sentir feliz a nadie. Y de repente sí, un momento, pero la vida no son esos momentos. La vida tiene momentos mucho más importantes y siempre recordemos que si en algún momento uno de estos episodios nos lleva a la mierda y nos encontramos en la basura, pues somos nosotros los que decidimos estar ahí y somos nosotros solamente los que vamos a decidir salir de ahí. Así que nada, les deseo lo mejor. Sean valientes y entablen una relación como tiene que ser basado en respeto. Y si no, sé valiente, afróntate, acéptate y cómete el mundo entero. Así, como Alita. Y te lo apoyo también. Pero sé sincero contigo. No pretendas ser sincero con nadie si no eres sincero contigo. No puedes casarte, querer casarte, pero quererte comer todas las alitas. O te comes todas las alitas o te comes tu buena pechuga. Obvienes en preguntas que arden y te comes todas las alitas. ¡Cómete esta! ¡No, mentira! Oye, ya nos vamos. ¿Qué grosero eres? Cómete esta alita. ¿Por qué siempre me tienen que malinterpretar? O sea, nada que ver, mangas. Voy a hablar como tú, la pituca, mangas. La uchi, la pituca, la chismosa. Chao, despídete. Chismosa te acepto, pero pituca, nada que ver. Nada que ver, me alucinamos. La misma discusión de siempre. Chao, ganes. No, qué... Cállate la boca. Cállate la boca. No. Lo importante no es por qué pasan las cosas, sino para qué pasan las cosas. Uchi Bosa. Yanoti. Por algo pasan las cosas. Chismosa. 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 Chismosa.